Adelante. Oye, Calvo Singao. Adelante. Un saludo a todos los gusanos de este país y a todos los camioneros también. Mi respeto para todos. Oye, Singao Calvo. Usted es un hipócrita, consorte. Adelante, compañero. Oye. Sí. Opa, está bueno ya de tantas mentiras. Tú dejabas de las mentiras engañando a la gente. Está bueno ya. Acuérdate que tú saliste de Cuba. Que tú no has querido explicar a nadie. Que saliste siendo opositor. Cuando llegaste aquí, a lo rico, a lo sabroso. Usted hiciste ahora el comunista. Usted es un descarado, bro. Usted es un hipócrita. Y la donación. Mirala para atrás. Déjate de estar estafando ya tanto a la gente, bro. Déjate de estar estafando tanto a la gente. Caballeros. Ustedes que están ahí en el chat. Este tipo es un estafador. Uíganlo. De los grandes. Usted no factura ni pinga. El día que usted. El día que usted tenga un contrato de 10 millones al año. Entonces usted puede hablar de factura. Usted es un pinga. Mira, Otahora es el tipo. Otahora con tres esponses. De él nada más. Supera todo lo que tú buscas. Los 7000 de eso no. Supera con tres nada más. De los esponses. Supera todo lo que tú buscas. Pero para que tengas conocimiento. El resto de Otahora. Cuando lo compro, a la vale el doble. Como está el alza de las propiedades. ¿Tú sabes cuánto vale? Casi dos millones por cuatro. Para que lo sepa. Para que lo sepa. Tú eres un muerto de hambre. Y eres un cuartucho. Un basurero. Y a ti el indio que te llenó el culo de flecha. Eso no pega. Eso no pega porque tú mismo lo hiciste. No pega. Pero te dejé el culo ardiendo. Que es pipí. Eso sí pega, cabrón. ¿Tú no te acuerdas? ¿La jeva de las tunas? ¿Qué pasó? Que te metí el tema en el culo y te dejó por una jeva. ¿No te acuerdas? Venga pa' todos los comunistas. Singao y hueputa. Hazle el cuento ahí. Cuando tú viniste aquí. Porque tú viniste como preso político. Con la jeva que tú trajiste de Cuba. ¿Qué te hizo la jevita? Señor. Te pegó un tarro con un cubano. Señor. El primer error. ¿Y tú no sabes, Singao? Oiga, usted no estuvo preso. Usted vino con una jeva que vino con familias. Coño, que te estoy diciendo que la jevita esa era una jinetera. Me pagó mi pasaje. Te pegó 20 mil carros. Y sí, yo puedo decirle otra loca. Pero pues. Tú la tenías chiquita. Oiga, pero déjame hablar, bro. Pero déjame hablar. Déjame meterle el dedo en el culo. Ay, no. Sí, antes hizo, Singao. Como un... Que ya que te demisione un crimen. Adelante. ¿Eh? La chibatería que formaste tú con la viejita que vendía el maní. Oh, hasta cuándo con la misma talla. Sí, hizo de calado. Le echaste pa'lante esa viejita. Si fueran ustedes, a lo mejor, si fueran ustedes, a lo mejor les quiten la cara a la vida. Porque yo tuve el dinero que le han robado a todo el mundo. Y le diste que es una señora en vez de chivar. Oye, tú eres un singao. Metiste a la abuelita a presa a dos noches, singao. Ah, la dos no. Eso. Para la pinga a las dos noches la metí a la señora presa. La metiste presa, maricón. Metiste a la pobre abuelita a dos noches presa. Un calabozo. Eres tronco, es chivato, es carajo. Triple C tiene tres tronco. Tú no eres comunista, tú no eres nada. Tú vives a la costilla de los huevos, con la mierda eso. Que te están manteniendo. Pero a ver, oiga, 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 oiga. La pobre abuelita a dos noches presa en un calabozo porque la echaste pa'lante. De pinga esto, maricón. La echaste pa'lante una pobre abuelita que la pensión no le alcanzaba. Y en sus ratos libres vendían a mí, brother. Y tú la metiste presa, tú eres un cingado, tú eres cojones. Tú eres un pinga, seré. Como quisiera tenerte adelante pa' romperte la cara, maricón. Pero adelante. Tú no te tocaste el corazón pa' echar pa'lante una viejita, compadre. De verdad que sí. Tú no te tocaste el corazón. No, yo estoy bien aquí. Es que no estás bien aquí en la estufa. A ti te gusta esa pinga. Vente pa' allá con el gombre de gea. Y el otro maricóncito que tienes ahí, el papito va pa'lá. Y toda la pibes de puta comunista esa que tienes ahí. Llévatelos contigo pa' la pinga. Tú eres alibaba y los cuares de ladrones. Llévatelos pa' la pinga, pa' allá. Vente pa' el cingado. Pobre viejita, compadre. Pobre viejita. Si yo estoy ahí, en ese momento, tú estás en la chibatería esa. Te doy una clase de galleta por la cara ahí, por cingado. Y pobre hijo de puta que eres. ¿Cómo tú vas a echar pa'lánte una viejita que está vendiendo unos cucuruchos de manía ahí para sobrevivir? Y que tú las eches pa'lánte. Y siquiera tenías el valor de decirle perdón a esa viejita y mandarle mil dólares para allá. Bueno, pero ¿qué mil dólares si te robaste la donación? Dile a la gente que te burlaste de una pobre anciana enferma. Que tú eres un ladrón de donaciones. Mira, esa señora estaba vendiendo manisitos con padre enferma que está. La abuelita estaba enfermita, bro. Y tú te burlaste de ahí adelante. ¡Lombo! Oye, qué tipo más malo soy yo. ¿Cuántas veces voy a decir que no me gusta a nadie que esté atrás de mí pidiéndome dinero las 24 horas del día? Usted me manda ahora mismo 400 dólares por Superchar y yo lo hago. ¿Vamos? ¡Mándame 400 dólares de un pingazo ahora! ¡Vamos para creer en ti, cabrón! ¡50 dólares las voces! ¡Vamos! Bueno, vamos a esperar por Ronald. Ronald, estoy esperando las 50 cañas tuyas con 6 tiques para coger el silagra de abajo, papá. ¡Vamos! 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 Creo que nuestro sistema está teniendo problemas con las cartas. Ahora voy a ir a ver con mi manager porque no está pasando por el tiempo. ¿Puedo pagar por el dinero? ¿Puedo pagar por el dinero? No creo que... ¿Hay problema con la tarjeta ahí? No, dice que el sistema. ¿No hay sistema? El sistema. It might be the terminal right here that's giving me issues. ¿Quieres que me espera? Sí. No, no puedo pagar porque tengo que caer por esto. I'll be right back. Tranquilo. Aquí estamos más allá. Tranquila, que usted se metió aquí. Los amigos son amigos, bro. Una hoja de escuela. Um, it's... Ok, the system is fine. I guess it's just the card. It might... I'm not too sure why, but... Es la tarjeta, dice. Entonces, yo... ¿Cómo que la tarjeta se ahí como... Jamás. Yo soy fidelista. Y si fidel es revolución, entonces soy revolución y ya se acabó. Nunca me molestó la figura de Fidel Castro. Jamás en la vida. Me cago en la madre de Fidel Castro. Exacto.